Y bueno, articulando también, acompañando a la Ministra en una decisión importante que es mejorar la cubierta, diríamos, los techos de la escuela primaria, la 359 de San Carlos Sud, un tema que nos tenía preocupados, entre otras actividades, diríamos, que requiere la escuela de San Carlos Sud. Y bueno, también con un par de actividades aquí en la ciudad de San Carlos Centro, articuladas con el Intendente y con instituciones que están llevando adelante distintas obras en sus predios. Bueno, el sueño de la biblioteca y su edificio propio, que bueno, ha empezado a tomar forma. Nosotros, como lo charlábamos, hemos estado ya realizando aportes hacia finales del año pasado. Bueno, en este año nos volvemos a sumar con un claro objetivo, que es que tenga su espacio. Sabemos que no lo podemos resolver en su totalidad, pero sí queremos estar presentes, apoyarlos, sumarnos al esfuerzo que hace la Comisión Directiva y, fundamentalmente, toda la gente de San Carlos Centro, que tiene vínculo, apoyándolo y acompañándolo, tanto como lo hace la Municipalidad de San Carlos Centro también, ¿no? Claro. Hago un poco irrisorio, ¿no? Pero usted mencionaba cuando llegaba, este lugar no lo conocía, este lugar provisorio de la institución no lo conocía, que es el problema que justamente tiene la biblioteca, que se fue mudando unas cuantas veces y ahora, bueno, este sueño de la casa propia, donde este va a ser el último lugar provisorio y luego ya sí el edificio. Sí, bueno, la verdad que debería llamarse Biblioteca Popular y Peregrina, ¿no? Peregrina, sí, yo recordaba en el primer lugar que yo tuve la posibilidad de acompañarlos y apoyarlos, creo que había sido para equipamiento informático, era en la parte de adelante del cine, ese fue el primer lugar donde me encontré con las autoridades de la biblioteca, bueno, hemos durante todos estos años estado en contacto, como lo hacemos con todas las instituciones de San Carlos, con un claro objetivo, que es apoyarlos y también hacer un reconocimiento desde el lugar que nos toca al esfuerzo que pone cada uno de los dirigentes en cada una de las instituciones aquí en San Carlos Centro. Bien, ¿de cuánto fue el aporte, si se puede mencionar? El aporte que estamos haciendo en esta oportunidad es de 10.000 pesos, bueno, el presidente de aquí, la gente de la biblioteca seguramente podrá decir mejor el destino específico, pero tiene que ver con la adquisición de materiales y la finalidad de continuar con la construcción del edificio propio, ¿no? ¿Qué otras instituciones recorrió hoy en la mañana? Hoy estuvimos, bueno, conversando con el intendente sobre temas vinculados a la gestión y actividades que llevamos en conjunto ante el gobierno provincial y el gobierno nacional y hemos estado con las autoridades de AFI, donde también hemos realizado un aporte vinculado a las obras que están llevando adelante y que, bueno, viene a sumarse a otros aportes que, como mencionábamos esta mañana, tienen que ver con distintas instituciones y que a veces por el tema del tiempo también no nos permiten. Nos queda pendiente una visita a una escuela, nos queda pendiente la visita a bomberos voluntarios, seguramente en los próximos días cuando estemos nuevamente aquí en San Carlos Centro estemos visitando esas instituciones. Seguro que recién mencionaba fuera de micrófono, bueno, obviamente recorrer todo el departamento con los fondos que cuenta un senador provincial para poder asistir a cada localidad y cada localidad con la cantidad de instituciones que tiene, porque cuando usted recorre San Carlos Centro tiene 50, 60, 70 instituciones que le piden una colaboración, ¿no? Sí, pero bueno, es parte de... Y así en todas las localidades. Sí, sí, bueno, la Ciudad de Esperanza también tiene infinidad de instituciones, tiene más de 300 instituciones, pero bueno, a nosotros nos gusta lo que hacemos, estamos muy contentos de poder tener este vínculo, como decíamos, de acercarnos a cada institución, recorrerlas nos lleva tiempo, pero lo disfrutamos además por el afecto y por el compromiso de cada una de las personas que participan en las instituciones que aportan al bien común y al bienestar de cada una de las localidades. La verdad que contar en San Carlos con una biblioteca de estas características y las instituciones que tiene, a uno como senador lo pone muy orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!